Así es, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, os saludamos desde el Colegio Cardenal Irundain del barrio de la Rochapea, de la capital Navarra, de Pamplona. Bueno, todo prácticamente está ya decidido, es el ambiente que vivimos en estos últimos compases de esta especial jornada electoral. Este es un poquito el ambiente que os podemos transmitir desde aquí, los últimos coletazos de esta jornada de elecciones de este 10 de noviembre. Comentarios, alusiones y ausencia de incidencias nos comentan en este entorno, como decimos, del barrio de la Rochapea. Es verdad que uno de los comentarios generalizados es que el tiempo, pues de alguna manera ha sido uno de los temas de conversación y lo sigue siendo aquí. Pero a pesar del tiempo han sido, bueno, pues muchísimas las personas que han pasado por uno de estos céntricos colegios electorales. A punto de cerrar, si queréis podemos ofreceros algunas impresiones de personas que han estado trabajando aquí por la democracia a lo largo de todo este día. Como queráis, Roberto, aquí tenemos a tres mujeres que han trabajado intensamente, nos dicen. Sí, pues desde luego, yo creo que a las 8 de la mañana se componen ya las mesas electorales. Son las 8 de la tarde, no sé ni siquiera está muy bien pagada la jornada de hoy. Pues no sé, yo creo que se lo vamos a preguntar, por ejemplo, a Inara, ¿verdad? A Inara, a Carla y a estas tres mujeres que han pasado el domingo aquí. ¿Qué tal, Inara? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas, con ganas ya de terminar, pero bien, muy bien. Muy bien, ¿no? Ausencia de incidencias, sin mayores problemas, intuyo que todo más o menos con normalidad, ¿no? Sí, todo ha sido muy normal. Bueno, ¿qué experiencia habéis tenido? Oye, ¿está bien pagada o no esta jornada electoral, A Inara? Bueno, ¿cuántos pagan? A ver, recuerda, Arga, 65 euros. 65 euros de 8 a 8. ¿Qué tal, cómo ha ido el día? ¿Algo reseñable? ¿Una experiencia peculiar o no? Bueno, pues se hace un poco pesado y luego frío, que se pasa, hemos pasado un frío, porque claro, al estar aquí en la puerta en corriente y tantas horas así quietas, pues se... Bueno, habrá que decirle a quien corresponda que por lo menos se requieren unos calefactores, ¿no? A todas estas personas que han estado desarrollando este papel que les ha tocado, efectivamente, por ser ciudadanos empadronados, en este caso ciudadanas empadronadas aquí en el barrio de La Rochapea. Pues sí, son de 8 a 8 más lo que dura el escrutinio. Es verdad que hoy la cosa va, se supone, un poquito más rápido, pero se va a complicar. En este colegio no ha habido incidencias, la verdad es que ha sido una jornada en la que ha habido pocas incidencias. Casi más han sido meteorológicas que otra cosa. Vemos las urnas, Amaya, detrás, no sé si me estás escuchando, vemos las urnas llenas, entendemos que salvo alguna cuestión que se haya producido, estoy recordando un colegio el año pasado en Cizur, el año pasado no, en las elecciones anteriores, porque esto ya no va de año en año, va ya casi de medio año en medio año, hubo un pequeño problema y se retrasó, creo recordar, 35 minutos el cierre de ese colegio, pero en este caso no, ya ha votado todo el mundo, está cerrado o no, porque vemos a gente todavía detrás cogiendo papeletas en las mesas, ¿no? Vamos a acercarnos un poquito, a ver si nuestro compañero nos puede acompañar, aunque la verdad que la cobertura no es muy fácil aquí, gracias Iñigo, nuestro compañero cámara. ¿Uno de los rezagados todavía pensándose el voto? Sí. ¿Hay dudas de última hora? Sí, más o menos, un poco sí. ¿Qué pasa? A ver, ¿la balanza hacia dónde va o no nos lo vas a revelar? No, de momento no, es personal. Ah, claro que sí. Bueno, segundos te quedan, ¿eh? Sí, ya nada, me queda nada, me queda nada. No está fácil, ¿verdad? El panorama político se complica en nuestro país. Es complicado, sí, es complicado. No se sabe uno hacia dónde dirigirse, ¿no? Sí, eso es. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos y suerte, adelante con todo ello. Bueno, vamos a ver, se va cerrando todo, última hora, ¿verdad? Ya cerrando las urnas, chicos. Estamos ahora con el voto por correo. El voto por correo es otra de las labores que toca en este momento, ¿no? Tenéis que ir abriendo todos los sobres, ¿nos podéis contar un poco este momento? ¿Nos podéis relatar? Bueno, pues con ganas de terminar ya, la verdad. A ver si lo contamos y acabamos. Claro, ¿muchos sobres para contar? Muchos, sí, muchos, la verdad. Claro, ¿cómo ha ido la jornada? Bien, balance, satisfactorio o no? Frío. Frío. Bueno, otro más, otro señor, otro chico más que se queja de las inclemencias del tiempo. Muchísimas gracias por contarnos lo que pasa. Bueno, seguimos un poquito por aquí, Cardenal Ilundain, barrio de la Rocha Pea, uno de los colegios que también, claro que sí, es protagonista, como todos los de nuestro país. Roberto, yo creo que hay rezagadas todavía, ¿eh? Vamos aquí a engancharnos un poquito a este grupo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todavía votando? Hola, buenas tardes. Todavía votando. Votando para el DUNAC. Perfecto, es que ricasco. Bueno, pues ya ven ustedes, personas que están también siguiendo, ¿no? Cómo va el proceso y que ya han votado, obviamente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuál es la labor que se está desarrollando ahora mismo en este colegio electoral? ¿Qué está pasando aquí? Voto por correo, ¿no? Voto por correo, sí. Estamos extrayendo ahora mismo el voto por correo, comprobando que está correcto el censo y, nada, para metiendo las papeletas de los que faltan, que son los de correo y luego los nuestros. Algo especialmente reseñable, anecdótico. ¿Ha pasado algo así como para dar un titular o no? Pues la verdad es que no, como para titular no. La gente que viene aquí no sabe en qué mesa tienen que venir y, bueno, y que ha votado una mujer de 96 años que ha sido en nuestro censo la persona más de mayor edad. La persona, eso, y a pesar de sus 96 años, esa señora ha querido venir a ejercer su derecho al voto, ¿eh? ¿Con qué ganas o un poquito harta de los políticos? No, la verdad que no nos ha dicho nada, ¿verdad? De los políticos la verdad. No ha comentado nada, no ha comentado nada. La verdad que con muchas ganas y con muy buena salud. Estupendo, bueno, pues ojalá, ¿eh? Podamos seguir esa estela. Muchísimas gracias, enhorabuena también por vuestro trabajo, que desde luego, ¿eh? Que, bueno, pues será complicado también, ¿no, Roberto? Sí. ¿Me escuchas, Amaya, o no? Ya sé que tenéis problemas de cobertura, pero sí que... Así es. ¿Por qué no se han cerrado todavía las urnas? Si son las 8 y 6 minutos. Ajá, ¿por qué no se han cerrado todavía las urnas? Porque es la hora ya, efectivamente. Vamos a ver qué pasa. Por cierto, una duda, ¿eh? Estamos aquí en directo para la barra televisión. ¿Por qué no se han cerrado todavía las urnas? Si ya estamos, bueno, pues en hora, ¿no? ¿Hay algún motivo? No, las urnas, entiendo que la votación ha terminado, ahora estamos mirando el voto por correo. Bueno, pues están mirando el voto por correo y eso es lo que nos comentan. Yo creo que ahora mismo están en esa labor de cerrar todo, atar todos los cabos del voto que ha sido reenviado precisamente a través del correo. Es lo que nos comentan. Vamos a investigar un poquito más. Pues sí, seguramente, Amaya, que sea porque si las puertas no se han cerrado y la gente que haya entrado en el colegio evidentemente podrá seguir ejerciendo su derecho al voto. Muchas gracias.